Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy al lado de una morsa tenemos Task, film dirigido por Kevin Smith y protagonizada por Justin Long, Michael Park, Harley Joel Osment, Genesis Rodríguez y Johnny Depp, con una duración de 102 minutos del género terror, comedia y thriller, fue estrenada en el 2014. Tenemos al tipo de Jeepers Creepers, que aquí se hace llamar Wallace Brighton. Tiene como compañero al que veía muertos de pequeño, que aquí es Teddy Craft. Los dos buscan historias en su podcast. Presentan el popular podcast de Notsy Party, donde encuentran y se burlan de vídeos virales humillantes. Uno de ellos es el chico Kill Bill, una celebridad en internet, famosa por cortarse la pierna con una katana, mientras grababa un vídeo en su garaje de casa. Entonces, mientras están grabando el podcast, Wallace dice que no necesita las dos piernas porque, claro, no va a correr una maratón. Y que no le da ninguna pena el chaval, ya que debe tener muchas visitas. A la que Wallace vuela a Canadá para entrevistarse con el chico Kill Bill. Al llegar a Manitoba, se sorprende al saber que el chico Kill Bill se suicidó y se encuentra toda la familia llorando en el jardín trasero. Se ve que se mató con su propia espada. La cosa es que podía haber esperado un par de días más para hacerlo, pero no. Cuando llegó, ya estaba muerto. Así que, a otra cosa. Molesto porque voló a Canadá. Para nada, decide buscar a otra persona para entrevistar. En el baño de un pub encuentra un folleto de alguien que ofrece una habitación en su casa de forma gratuita y la garantía de escuchar historias interesantes. Demasiado bueno para ser verdad. Probablemente. Llega a una tienda y las dependientas le dicen que Bifrost, que es donde está la casa del marinero, está a un par de horas de allí. Intrigado, llega a la mansión esa misma noche de Howard Howe, un marinero retirado en silla de ruedas. Llama a la puerta, entra en la casa y sube las escaleras. Allí se encuentra a Howard y le da la bienvenida a Pimpil Hill, su hogar. Entonces le invita a que tome una taza de té. Howe cuenta la historia de cómo una morsa a quien él llamó, el señor Morsa, lo rescató después de un naufragio. Todo eso mientras Howard va en una silla de ruedas. Pero delante de sus morros, cruza las piernas igualas, ni se percata. Está tan entusiasmado con la historia que tiene que contar el viejo marinero que ni se fija, a esas que él sigue bebiendo. Entonces Wallace se desmaya por el secobarbital mezclado con el té que Howard le preparó. A la mañana siguiente Wallace se despierta para encontrarse atado a una silla de ruedas, baboseando a un drogado y con la pierna izquierda amputada. Mira, como el chico Kill Bill, pero seguro que ya no se ríe tanto. Después de una pequeña charla con el señor Howard, llega a la cena en una gran mesa, dentro de un salón muy espacioso. Allí Howard no sólo revela que todavía puede caminar, sino que expone sus planes, unos planes la más de prometedores. Planea poner a Wallace en un disfraz de morsa perfectamente construido en un intento de recrear al señor Morsa. Y cuando lleve el traje deberá actuar como tal. No habrá sonidos humanos, sólo de Morsa. Después de que Wallace se las arregla para enviar un mensaje de voz a su novia Ali y Teddy, Howard lo deja inconsciente. Después de un ratín. Ahora ya conscientes de que Wallace está en peligro, Ali y Teddy vuelan a Canadá. De vuelta a la mansión, Howard continúa mutilando y alterando a Wallace a quien le cuenta su historia de fondo. Un huérfano fue abusado física y sexualmente durante cinco años por el clero que lo adoptó. Explicándole todo eso mientras le cose a Wallace en un disfraz de morsa hecho de piel humana, con colmillos hechos de los huesos de la tibia de las piernas cortadas del mismo Wallace. El tipo se lo está currando, la verdad. El detective local, Frank Garmin, pone a Ali y Teddy en contacto con Gillapoint, un inspector de la Surete du Quebec, que ha estado persiguiendo a Howard durante años. Y es detective, sí, aunque parezca un pintor. En una hamburguesería local, La Point revela que Howard, apodado la primera esposa, ha estado secuestrando y asesinando a personas durante años. Cree que Wallace todavía puede estar vivo, pero no como lo recuerdan. Los tres vuelven siguiendo los pasos de Wallace y llegan hasta la tienda, donde descubren, gracias al gran Lebowski, donde se dirigía Wallace, rayando por encima de una libreta un lápiz, así desvelando el lugar. Volvemos a Howard, condiciona a Wallace o parte de lo que queda de Wallace a pensar y actuar como una morsa. Howard revela que poco antes de ser rescatado había matado y se había comido al señor Morsa. Abrumado por la culpa, ha pasado los últimos 15 años convirtiendo a sus víctimas en su amado salvador, en un intento por revivir su último día y dar al señor Morsa otra oportunidad de sobrevivir. Ahora, con Howard, vestido con su propia piel casera, se involucra en una pelea que termina con Wallace empalando a Howard en sus colmillos. Él muere, pero está satisfecho de haber cumplido por fin con la misión de su vida. La Point, Ali y Teddy entran en el enclave, totalmente armados, mientras Wallace brama victorioso para su horror. Un año después, Wallace, todavía cosido a la piel, vive en un santuario de vida silvestre. Ali y Teddy lo visitan y le dan de comer una caballa. En un flashback, Ali le dice a Wallace que su abuelo llorando le dijo que el llanto separa a los humanos de los animales. Allí le dice a Wallace que todavía lo ama antes de alejarse llorando. Las lágrimas corren por el rostro de Wallace mientras grita, lo que implica que la parte humana de él puede no haber desaparecido por completo. En una breve escena posterior a los créditos, se ve a La Point agarrándose el estómago con malestar gastrointestinal, respondiéndose a sí mismo por haber comido una segunda hamburguesa antes. Ahora sí, fin de esta historia. Creo que lo que lleva bien Task es que no falta conversación. Esta película fácilmente podría haberse convertido en una tortura puramente física con un diálogo pobre, pero no es así. Disfruté especialmente de Michael Parks como Howard Howe, describiendo hábilmente locos con oraciones bien elaboradas que hacen eco de la soledad y la primación. En el fatídico encuentro entre Howard y Wallace, casi al estilo de Aníbal Lecter, Howard comenta sobre la naturaleza primitiva del hombre y especialmente sobre su próxima víctima que se encuentra frente a él. Lo ve venir y quiere que Wallace se largue de ahí, pero él no se larga. Luego, por otro lado, tenemos a Johnny Depp. También fue más agradable como el detective Guy La Pointe, hablando casi sin rumbo sobre sus cosas favoritas para comer y su investigación hasta el momento, teniendo mucho sentido incluso en estos tonos bastante caprichosos. Genesis Rodríguez interpreta a una novia infiel y amorosa realmente convincente, mientras que jale Joey Oseman, que ¿dónde ha estado este tipo durante todo este tiempo a saber? Ocupa bastante bien el lugar del mejor amigo Copocaster. Mi valoración de Task es de un 7 sobre 10. Kevin Smith, más conocido por sus películas de comedia de amigos llenas de chistes y referencias a cómics, demostró con Red State que también puede escribir películas serias. Task combina su habilidad para la comedia con el lado más serio de Smith. Agrega un talento como Justin Lange de Jeepers Creepers, Michael Perch de Red State y Harley Joey Oseman del Sexto Sentido. Al genio de la escritura de Smith convirtió a esta película en una verdadera candidata a la mejor película de terror del 2014. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado. Gracias. 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 Gracias.